Una denuncia por negligencia médica fue lo que interpuso a la familia del señor Luis Antonio Ortizalor, de 56 años de edad, quien llegó a la clínica del Issste por un fuerte dolor de cabeza y la presión alta. Pero no había medicamentos ni cardiólogo y falleció tres horas después. Él venía caminando, ¿cómo te sientes? Más o menos, me dijo, para que se haga una camina. No, no dio camino y entró por su propio pie. Como a los cinco minutos empiezan a cortar la camisa para canalizarlo, pero de hecho sí, lo primero que le dieron fue un poquito de oxígeno, le preguntó a la doctora qué tanta cantidad de oxígeno, pues estamos ahí pendientes de eso, pues obviamente yo tenía que estar presente, porque le preguntó su nombre, le dijo Luis Antonio, ¿en qué año naciste Luis Antonio? En 1955, ¿qué edad tienes? 56 años, le dijo todo, le contestó. Me mandaron con una receta para la farmacia, para que me hicieran un vale para la tienda del Issste, donde hay una farmacia, por una medicina que le llaman ranitidina, y la otra no me fijé cuál era, pero eran soluciones inyectables. El dolor de haber perdido a ese ser querido y el constatar la falta de atención, que recae en la negligencia médica, es lo que lleva a ser pública la demanda. El fallecido era maestro del SECAT y solicitaron los docentes el apoyo del sindicato para los trámites legales, por considerar que la atención es costosa pero indigna. Aquí se ha denunciado la falta de medicamento constantemente. Carecen de lo más elemental, porque así si tuvieran un cardiólogo, no hay medicinas, no hay medicinas. Bueno, a las tres horas sale el médico, pues me dice, ¿sabes qué? Pues tu hermano venía muy grave, venía muy grave y acaba de fallecer. ¿Qué vas a hacer? Pues entré en shock, entré en shock. Lo que acerté, pues, es hablarle a ustedes, a los compañeros, para que denunciarlos todos, pues todos, todos, todos los que podamos hacer algo, pues, por la situación de salud que estamos viviendo, nada más aquí, aquí en la frontera, en todo México. A mí me dan la noticia tres horas después, pues, tiempo suficiente como para haber solicitado, pues, si es en el bien de la salud, si es para salvar vidas. Era para que ellos hubieran procurado un cardiólogo en ese momento. Por la mañana, Luis Antonio habría salido de su hogar como cualquier otro día. No tenía problemas de ningún tipo, pero hacía planes para estas fechas. Pero hoy, ya no está entre sus seres queridos. Desayunó, hizo desayuno y me dijo, voy a ayudarle a mi hermano a quitar la transmisión, me dijo, planchame la ropa, me dijo, para ahorita que venga, por favor, para irme a la escuela. Fue todo, fue todo lo que me dijo, pero perfectamente bien se puso la, su cachucha, su chamarra, porque sí, estaba fresquecito todavía en la mañana. Y es todo lo que me dijo, me dijo, al ratito vuelvo. Para mí una atención pésima, porque para pase a mirarlo, y una cama está nada más con un suero, ahí es todo lo que tenía, no tenía ningún aparato, nada. ¿No los dejaron verlo en ningún momento? En ningún momento. En ningún momento. Con imágenes de Carlos Reyes, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.